Chile se ha convertido en un epicentro de la música del cono sur, el país completo disfrutando y siguiendo a sus artistas favoritos, nacionales e internacionales, millones de fanáticas y fanáticos vibrando con las canciones que suenan día a día en las diferentes plataformas y formatos. Estamos en un momento histórico en que la música es protagonista y por eso este 2020 lo cerraremos con la primera edición de Premios Musa, la música que nos inspira, 12 categorías en votación popular, además premiación a la trayectoria y al artista musa del año. Shows en vivo y presentadores especiales, una premiación impulsada, transmitida y amplificada por las 10 radios de Iberoamericana Radio Chile. Imagina, Concierto, Futuro, Pudahuel, ADN, Radioactiva, Rock and Pop, FM2, Corazón y los 40. Viernes 4 de diciembre. Este año lo cerramos con la primera edición de Premios Musa, la música que nos inspira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!